Pues se mete conmigo, y luego conmigo, que yo soy más norteño que el norte, fíjate Más norteño que el norte Desde la época de mi tataranca la chingada, abuelo, fíjate Ah, chica, chica, ¿qué es eso? Pues mi abuelo de un chingo de tiempo para atrás, pendigo Ya sé, señor, pero ¿cómo lo dice? Ah, pues lo digo así para ahorrarme tanto, tata, va, que hueva de mal Y en segundo lugar, para que no se va a asustar la raza ¿Por qué? Pues lo estás viendo como está el pedo ahorita Si yo digo mi tata, 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 tata Si las gotas de lluvia fueran de chocolate Hombre, no, cállese Ah, cabrón, de veras Es más, ahorita está un pedo fuerte y te asusta, de veras A huevos Aunque tú te lo eches Es más, si conoceran a mi vieja Hija de... Pedorra la señora Pero una cosa impresionante, fíjate Yo no sé cómo fregado, no me ha dado azúcar, de veras Oye, tanto susto, cabrón Oye, está uno en la madrugada, dormido, dormido Toda madre, dormido Todo silencio, cuando de repente, sin avisar ni nada Yo dormido ¡Ay, cabrón! Piche granadaso, ¿qué fue eso? Todavía traigo las esquirlas, compadre hijas No, señor Que mi vieja se duerme a raíz ¡Vámonos! Que para ventilar el poro, dice ella Pero es más, una vez hasta la puerta del baño cerró Fíjate Y es corrediza la chingadera Fíjate Pero aquí lo que estamos discutiendo Que no seamos codos Y para muestra un botón Yo le dije a mi vieja Arréglese que la voy a llevar a pasear Eso es todo A que veas que uno no anda con fijazones Ni que subas a la camioneta ¡Vámonos! ¿Al trocón del año que va a tener? Es del año 82 Una que tengo... Una Ranger legalizada Que me traje yo del otro lado Ya ves que se usaba el onda que te traía las camionetas No mames No entiendo tu risa, pendejo Fíjate, no la entiendo de madre Te ríes como si estuviera con mare tu pinche surillo pedoro Por eso, señor Y luego como que le hicieron güey Porque le venderon un taxi viejo Porque le rascas, sale lo verde ¡Cállese la boca! Ándale, güey, ándale Ríase como con el cochiloco, ríase Oye, pues total, la Ranger que te digo yo Además, la Ranger esta que te digo Ahora aquí hubo luna llena La saqué afuera Que le diera un chingo A luna llena directo ¿Y eso para qué? Para ver si se convertía en lobo Imagínate Imagínate la lobo ¿Qué hubo? Pues no se quedó Ranger, oye Claro, señor ¿Cómo se va a convertir? Pues yo dije Perdió las llantas Son bien que se ven alivianados Un poquito Nomás le salió peluche en el tablero Ahí va yo con mi vieja y vamos Ah, traje arreglado el motor No, que está jodido el mofle Me paré yo en un semáforo Porque botaba el rojo Tienes que pararte a huevo Estaba así parado Y no faltan esos huercos tercos De los semáforos ¿Cuáles? Los pinche cholos Que por más que uno les diga Va a comer No, 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 no A la vuelta, compadre No, no, no Haz de cuenta que le dijiste Límpiala, compadre Límpiala, eh Se acercó un terco de estos Con un peluche Toje de hondo Ah, sí Un pesillo, un pesillo, jefe Un pesillo Le dije Quítate a chingar tu madre Oye, no me va a rayar la pintura No tiene ni 30 años mi camioneta Oye Atrás del otro loquillo No, 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 no Vámonos de aquí Chingar su madre, pinches huercos Vidadioquis No se acercó, pues, un huerquillo Un niño Chiquillo, churreado, sin hacer nada Nomás se paró en la ventana En la camioneta Se me quedaba viendo el güey Ah, chingar Dije, ah, chinga ¿Y tú qué o qué? Dijo, me da un peso Dije, ah, qué chingón saliste Mira, huerco, huevón Sí Todavía se hubiera hecho pendejo Con un limón, compadre Va, un limón De perdido Que un limoncillo O sea, que se vea Que le inverte el negocio El güey O sea, que Ah, que se le hizo amarillo El limón Pues otro limón Cabón Tiene que haber merma Invertele, güey Invertele Dije, qué, güey ¿Eres el cobrador De estos vatos o qué? Dijo, no, es que quiero Un peso para comer Ándele, señor Ahí, güey, gente Ahí fue donde dije Yo no puedo ser codo No, no, no Yo saqué dos pesos, compadre Dos Dos pesos Dije, tenga, mijo Dos pesos Tráigame a mí también de comer No se acaban No, señor Ay, comadre A peso La comida Está comadre Pero, ¿cómo se hizo? Si yo todavía le dije Oye, mijo Y es combo sencillo ¡Hala! Capaz que viene con papas Y refresco ¡Hala! Un estado ¡Hala! 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 Gracias por ver el video.